Vamos a partir rápidamente con esa renuncia que les hablamos al principio del senador de Moqueta al Franken en el pleno del Senado, debido a las denuncias de acoso sexual que le han hecho varias mujeres. Decenas de senadores de su propio partido ya le habían exigido que abandonara el cargo. Franken dijo que algunas de las acusaciones en su contra no son ciertas y que otras las recuerda de manera diferente. Pero reconoció la importancia de que se escuchen todas las quejas de hostigamiento sexual que hacen las mujeres y señaló que su renuncia será efectiva en las próximas semanas. Bueno, esta renuncia del legislador de Minnesota se produce en momentos en que el aspirante republicano al Senado por el estado de Alabama, Roy Moore, enfrenta acusaciones incluso más graves de haber molestado sexualmente a menores de edad. Y escuchemos específicamente lo que está diciendo en este momento el senador Franken. Hoy estoy anunciando que en las próximas semanas me retiraré, estaré dejando mi puesto. Obviamente mucha gente pensaría que es bastante irónico que estoy dejando este puesto cuando en este momento hay una persona que ocupa la presidencia de Estados Unidos quien ha sido captado en cámara haciendo cosas que podrían ser inapropiadas. Bueno, el humorista, el exhumorista de Saturday Night Live ya había tenido diferentes encuentros con otros compañeros de su mismo partido que le habían solicitado durante toda esta semana, precisamente su renuncia, se hablaba en su oficina, durante toda esta semana de su propia oficina dijeron que tenían todas las intenciones de dar un gran anuncio, nadie sabía si efectivamente iba a ser este el anuncio, pero bueno, así se está dando hoy. Bueno, y todo esto se da después de que más de 30 miembros de su propio partido, incluyendo seis mujeres, dijeron, le pidieron a él una y otra vez que se retirará. También es importante mencionar que el gobernador de ese estado está pensando en la vicegobernadora de Minnesota, que se llama Tina Smith, para que tome ese puesto temporalmente hasta que en noviembre del próximo año se lleven a cabo elecciones especiales. Gracias.